Si estás buscando una camioneta que esté en un rango de 80, 90 millones y la buscas nueva, pues te tengo la mejor opción en estos momentos, St. John Tivoli, modelo 2024 con tan solo 4.000 kilómetros. Bueno, St. John o KGM, que tuvo una actualización de su nombre, nos trae en este diseño de este vehículo algo muy diferente a los que nos trae el mercado. Principalmente es un diseño robusto, segundo no trae insignias de la marca como normalmente el resto lo hacen y tercero, algo que me encantó, la palabra Tivoli traducida al revés, dice I love it, te quiero, te amo. Algo muy especial de este vehículo. KGM en este diseño nos brinda unas líneas limpias, dándole un toque de elegancia. Es una camioneta que nos brinda también luces DRL diurnas en LED y luces halógenas. Aunque son halógenas, vienen con lupa. Adicional es algo que nos brinda también este vehículo una muy buena altura al suelo, ya que cuenta con rines de 18 pulgadas. Contamos también con repetidores laterales en su paral en ambas partes. Y los retrovisores son abatibles manualmente. Adicional encontramos que nos brinda unas excelentes barras de techo, las cuales podemos utilizar con peso para llevar cargas en la parte de arriba. Algo que me pareció también fascinante lo que hizo KGM en esta llave, es que esta llave funciona de manera electrónica para el encendido de Star Stock, pero por si acaso se nos descarga la batería, contamos con una apertura también manual. Así que si te está gustando este video, no olvides suscribirte, dale like y comentar para más videos como este. La marca coreana Sanjon o KGM, como se denomina actualmente su nombre, nos brinda en este vehículo una motorización 1.6 de 126 caballos de potencia y su tecnología es denominada EXGI 160. En la parte de atrás nos muestra el cambio que tuvo la marca, principalmente su logo de Sanjon y la renovación que tuvo la marca, que ahora es KGM. Es un vehículo que nos brinda también iluminación LED en sus stock diurnos, adicional de el encendido con las halógenas. Cuenta con sensores de reversa y cámara de reversa. Su apertura es bastante fácil de manera electrónica y algo que resalto que me parece excepcional en este vehículo. Nos brinda un espacio de almacenamiento de 720 litros. Cuenta con cobertor de equipaje, el cual es abatible. Tiene también toma de 12 voltios en su parte interna. Su llanta repuesto viene en la parte interna también. Es un vehículo realmente que nos brinda muy buenas prestaciones. También nos brinda opción de abatimiento 70-30 para maximizar mucho más el espacio de carga. Estando en el interior de este vehículo, lo que primeramente resalto es que es un vehículo, la verdad, muy cómodo. Quedó en una posición de manejo bastante agradable. Tiene unas sillas, las cuales me abrazan muy bien, que están forradas en cuero. Esta camioneta nos brinda una transmisión automática con modo secuencial o modo manual. También nos incorpora una pantalla bastante amplia e intuitiva. Cuenta con conexión Android Auto y CarPlay. Su sistema de aire acondicionado es tipo digital, también de modo manual, muy intuitivo, con las funcionalidades de una manera muy precisa. Nos brinda también tres modos de manejo, los cuales nos van a dar una adaptación tipo manejo tradicional, tipo sport y también tipo nieve, que es el enfoque que nos quiso brindar aquí la marca coreana. Cuenta con conexión USB, puerto de toma a 12 voltios y cigarrera, algo que hacía rato no veíamos en un vehículo, pues de estos modelos. En su parte del timón nos brinda bastantes complementos. Contamos con mandos para controlar todo lo que viene siendo las llamadas, el volumen y el infoentretenimiento, para cambiar la emisora, canción y demás. E incluso pedir por la asistencia de voz si tenemos conectado el CarPlay o el Android Auto. En la parte de acá ya nos brinda lo que viene siendo la velocidad crucero y el acceso a este panel de instrumentos, la cual es bastante, bastante completo. Tiene mucha información, la cual nos va a ayudar en nuestro manejo y en las condiciones del vehículo. Algo particular que me parece interesante en este vehículo es la forma en la que colocamos la posición de luces, ya que tienen unas perillas, normalmente en los otros vehículos uno genera un giro, aquí cuento con unas perillas y nos brinda también automática la parte de las plumillas, o sea, sensor de lluvia. Aquí también algo que me gusta es que nos brinda graduación de altura, sí me hace un poco de falta la profundidad para quedar pues mucho más cómodos, pero pues se le rescata eso por su precio. También nos brinda altura en el asiento del conductor, tenemos cuatro vidrios eléctricos donde el conductor es de un solo toque, retrovisores eléctricos y algo que sí me parece fatal en este carro es que cuenta solo con dos airbags, donde pues es un segmento ya importante donde tenemos que tener mayor seguridad, ahí sí una mala para KGM. Este es un vehículo ideal para quien tiene su transporte privado, quien tiene su chofer va a poder elegir ese conductor, ir en un espacio de acá atrás bastante cómodo y brindándole muy buenas alternativas, excelente vehículo. Bueno, en la parte de atrás sí resalto que este carro la sacó del estadio, brinda un excelente espacio, tanto distancia a las piernas, altura al techo, un túnel de transmisión bajo, la verdad aquí puedo viajar cómodamente, nos brinda también una guantera central con portavasos, donde queda en una posición muy cómoda, resalto también sus tres cinturones de tres puntos, los apoyos de cabeza son graduables en altura, nos brinda iluminación en la parte trasera también, manejas con agarraderas y lo que nos faltaba en otros vehículos, el gancho de ropa. Realmente es un carro enfocado en brindarnos mucho confort, mucha elegancia para perfil ejecutivo y demás. Lo último para resaltar de este vehículo, que es lo más ganador para mí, Sanyón o KGM nos brinda 7 años de garantía o 150.000 kilómetros, algo que puedas disfrutar en este vehículo, recuerda que es un modelo 2024 y tiene tan solo 4.000 kilómetros para estrenar. Así que, si te gustó este vehículo, recuerda que lo tenemos disponible en nuestro concesionario Elite Autos, no olvides suscribirte a nuestras redes, darle like, comentar y seguirnos para más videos como este. Los esperamos, visítanos. Los esperamos, .